Mi trabajo es estar todo el día en el agua. Tengo la fortuna de introducir a mucha gente que jamás en su vida ha estado en el océano, las maravillas que hay bajo la superficie del agua. Toda la Riviera Maya, todo, absolutamente todo, tiene en algún momento algo que ver con el arrecife. Si empezamos a hablar de la protección que nos ofrece ante los huracanes, precisamente los factores climáticos es aún mayor esa importancia del arrecife. A veces dices, ah, deberíamos de organizarnos y debería de haber como algo ya más estructurado para poder enfocar todo el entrenamiento, de hecho, al cuidado del arrecife. Cuando vi que se estaba organizando esta brigada, pues inmediatamente para mí fue natural querer venir. La brigada tiene el objetivo de justo capacitar gente de la comunidad que viva aquí en Puerto Morelos en sus zonas aledañas para que en un evento como un huracán, pues pueda dar los primeros auxilios al arrecife. Tenemos tantas personas que querían ser parte de la brigada. Tenemos gente de la universidad, operadores, fishermen, snorkelers, y incluso personas que trabajaron aquí en la comunidad. Creo que quieren participar en la brigada porque se preocupan por el arrecife. Saben lo que está pasando en todo el arrecife. Algunos países no pueden ser tan saludos o tienen algunos peligrosos, así que quieren ser parte de la solución. Todos los que estamos en las brigadas dependemos directamente de la arrecife. Ya sea por pesca, ya sea por turismo, ya sea por investigación, ya sea por manejo de recursos naturales. Entonces, yo creo que si no existiera esta brigada, pues la respuesta temprana sería temprana, pero tal vez no tan efectiva como con esta brigada ya conformada. The corals don't have too much time. They need things to be faster in order for them to survive. A coral that is overturned more than 45 days, the tissue dies. So, the rapid response need to be in a certain period of time. Identificamos un sitio dañado, clasificamos el tipo de fondo, colectamos fragmentos de coral, nos enseñaron cómo estabilizarlos con cemento, cómo utilizar un taladro para poder fijar colonias de coral que sean rescatadas de un varamiento, de unos sitios perturbados por un ciclón, un huracán. Es también son trabajos de riesgo que siempre vas en pareja o en grupo. Entonces, se siente una energía muy bien, de confianza. Hayas sido maravilloso. Bueno, yo estoy participando como snorkeleadora y está siendo muy enriquecedor para mí, pues poder ver el trabajo que se hace especializado en cada una de las áreas. It really gives me joy to see all these people that are getting committed to help the RIVs here in Puerto Morelos. It's the start of everything, because now we have all these people eager to start working and ready for whenever the hurricane comes.